Algo Romanticón Pensando en ti Día con día Todavía no se me olvida Tu forma de hablar No se me va a quitar Nomás así Esa sonrisa Esa mirada Lo que me encanta Es lo que me mata Y no sé qué pasa No soy el mismo Te bajaré a la luna Hasta tus pies Te daré a mil rosas Y tratarte de Decirte cosas al oído Para que sepas Cuánto me gustas Chiquitita Este va chiquitita Puro elevado Como pasa el tiempo Y yo digo igual Con mis sentimientos Que por ti yo siento Y van creciendo Así no más Eres perfecta Y tan hermosa Como tú no hay otra De esa forma Que me atrapa Cuánto me gustas Cuánto me gustas Chiquitita Así quedó Todavía no se me dio